Además de sus usos tradicionales para mejorar dolencias estomacales, la menta también puede aplicarse de forma tópica para aliviar picaduras de insectos e incluso dolores musculares. Se trata de una planta que crece en todo el mundo pero es originaria de la región mediterránea. Lo mejor de todo es que tiene muchos beneficios para nuestra salud y que la podemos consumir de diferentes maneras. Conoce las propiedades de la menta en este vídeo y no dudes en tener una planta en casa para aprovecharla en todo momento. 1. La menta para el aparato respiratorio. Al contener mentol aporta propiedades anticongestivas. También permite aumentar la sudoración y eliminar la congestión en la nariz. Se usa para la gripe y el resfriado, y también para reducir la fiebre. Además, sus propiedades antivairals ayudan a superar enfermedades respiratorias de todo tipo. 2. La menta para el hígado e intestinos. La menta se puede usar para estimular la función hepática y aumentar la secreción de bilis. Por ejemplo, se emplea para tratar cólicos abdominales y mejorar la indigestión si el hígado es poco trabajador. Trata diarreas, síndrome del colon irritable y la enfermedad de Crohn. Ayuda a expulsar los gases del intestino y evita que los desechos se pudran o acumulen. 3. La menta es bueno para el aparato digestivo. Es usada luego de las comidas para que el estómago se asiente. También sirve para aliviar las flatulencias y digerir mejor el alimento. Es recomendable en los casos de dolor estomacal por ser antiespasmódica y antivomitiva, sobre todo después de comer mucho. Aumenta la secreción de jugos gástricos. Ayuda a reducir las náuseas, aunque se aconseja no consumir por tiempos prolongados, ya que puede ocasionar gastritis o irritaciones en las paredes del estómago. 4. La menta es bueno para el mal aliento. Si sufres de halitosis la menta seguro es tu gran aliada. La sueles consumir en caramelos, pastillas o goma de mascar. Sin embargo, se pueden aprovechar sus bondades si masticas unas hojas de la planta previamente lavadas. Tiene propiedades aromáticas que le otorgan un sabor fuerte. Y no solo es útil para eliminar el mal aliento, sino que también sirve en caso de boca seca, caries y gingivitis. 5. La menta es buena para la piel. La menta tiene alrededor de 30 principios antisépticos y cerca de 40 antibacterianos. Es perfecta para tratar diversas anomalías dérmicas como, por ejemplo, heridas, picores y picaduras de insectos. Se suele emplear a su vez en los eczemas y para las hemorroides inflamadas. Las mujeres pueden realizar lavados o baños de asiento de menta para tratar las frecuentes enfermedades genitales femeninas. 6. La menta para las náuseas y vómitos. El té de menta es antiespasmódico, por lo que reduce las posibilidades de vómitos y náuseas, incluso te ayuda en aquellos casos en que viajas en un barco o un avión y el movimiento te marea. Sus cualidades antiinflamatorias es otro de los beneficios del té de menta ya que puede volver el estómago a la normalidad. 7. El té de menta te ayuda en la pérdida de peso. El aroma de la menta y algunos de sus componentes orgánicos pueden realmente eliminar el apetito. Oler la menta puede ayudar a evitar la sobrealimentación y, posteriormente, la obesidad. 8. La menta es bueno para los niveles de estrés. La naturaleza sedante y antiespasmódica natural de mentol hace que sea muy bueno en el alivio de la tensión mental. Debido a su propiedad antiinflamatoria puede reducir la presión arterial y la temperatura corporal, permitiéndote descansar y relajarte. Ahora pasemos a preparar el té de menta para los beneficios que acabo de mencionar. Necesitarás estos ingredientes. Unas hojas frescas de menta, dos tazas de agua, y miel al gusto para endulzar. Modo de preparación. En primer lugar, tras haber lavado bien las hojas de menta, mezcla las hojas con las dos tazas de agua y ponlas a hervir. Una vez que el agua con la menta empiece a hervir, mezcla con una cuchara por unos minutos. Luego cuela las hojas y tíralas. Finalmente, añade miel a tu gusto y disfruta de la gran cantidad de propiedades que tiene esta infusión. Modo de consumo. Consumir la menta en ayunas y después del almuerzo, y también después de la cena verás cómo te sientan o consumir por más de tres días a la semana. Ahora sí aprovecha los beneficios de la menta que es una hierba que está al alcance de todos. Si te gustó este vídeo comparte esta información con tus amigos, nunca sabes cuánto puedes ayudar a una persona ayudándole a conocer este tipo de información puede ser importante para ellos, muchas gracias por suscribirte gratis a mi canal, para ver nuevos vídeos hasta la próxima mis queridos seguidores. ¡Gracias!